Hola amigos, buenos días a todo el mundo. Hoy vamos a hacer un montaje mítico de Halloween. Va a ser un montaje para tu PC, un salva pantallas y bueno, la inspiradora de este trabajo, la imagen inspiradora la encontré en Pixabay, aquí os la voy a mostrar. Vi este arbol tan magnífico, muchas gracias amigo y fue el que me inspiró el tutorial. Vamos a trabajar con una técnica realmente sencilla pero que da mucho juego, las siluetas. Y con muy poquitos materiales, que os los voy a mostrar ahora ya veréis que solo son 4 materiales y si digo 4-4, la imagen del árbol, la tipografía, las formas y el estilo con todo esto vas a conseguir el resultado que ves en pantalla. Es una técnica que tenéis que explorar. De una imagen, hacéis una silueta y a partir de ahí, jugando con los degradados podéis conseguir resultados magníficos. Muy poquitos pasos, muy buenos resultados y nada más amigos, vamos a comenzar. Comenzamos por determinar las medidas de nuestra pantalla. Yo quiero hacer un wallpaper para mi PC y hago una impresión de mi pantalla y al hacer crear nuevo, veis que aquí automáticamente se colocaron. Estas son las medidas de mi pantalla, la posición horizontal y yo aquí lo voy a renombrar. La resolución son 72 y el modo de color RGB ya sabéis que vamos a hacer un trabajo para wallpaper para nuestro PC. Aquí. Bueno, pues lo que voy a hacer en primer lugar va a ser traer la imagen protagonista, la voy a colocar de la inspiradora de este trabajo, ¿no? Aquí la tenemos, es esta de aquí y la colocamos. Voy a activar esta cadena para guardar las proporciones. Cuando te sale la mano con doble flecha empuja a la derecha, aquí hasta cubrir todo el documento, aquí. La capa de fondo ya la podemos solucionar. En realidad ya no nos hace falta, ¿no? Solo era para determinar el tamaño del documento. La capa de largo, clic derecho de ratón, vamos a rasterizarla, rasterizar capa y ahora lo que tenemos que hacer es borrar el fondo. Lo vamos a hacer de una forma bastante sencilla. Coges la varita mágica, marca aquí segunda opción, aquí en tolerancia vamos a poner 40, esto que esté marcado y lo que vamos a hacer es tomar, haces clic en un color del fondo que queremos eliminar, ahí y como el color es bastante uniforme en todo el fondo, pues nos podemos permitir el siguiente paso. Selección similar. Y ya veis que en un simple gesto nos seleccionó todo el fondo. Ahora con la tecla AL presionada añadimos una máscara de capa y listo, fondo afuera. Así de fácil. Esta capa, en realidad, la voy a desbloquear, ya no nos hace falta, la voy a suprimir y ahora vamos a hacer de este árbol una silueta. Lo vamos a hacer con una capa de umbral, desde aquí abajo, capa de umbral. Voy a mover el manejador a la derecha completamente, buscando un negro total, aquí, y ahora me voy a situar en la máscara de capa del árbol, aquí, y vamos con un pincel blanco, aquí, dureza, dureza aquí, 100%, voy a pintar aquí para borrar, con una opatía del 100%, para borrar esos puntitos que nos seleccionó, porque tendría, son de un color similar al fondo, por eso los selecciono, aquí. Bueno, pues ahí, ahí, con esto, me bastará. Aquí tengo la silueta ya. Ya veis, con un simple gesto, que fácil lo hicimos. Aquí, capa vacía, y aplicamos la imagen. Imagen y aplicar la imagen. Aquí la tenemos. Estas dos, aquí y aquí, con la tecla Shift presionada, la seleccionas, con Control G, haces un grupo, y lo renombras por capas. Y ahí tienes el árbol, por capas, y suelto la silueta, aquí, la capa de umbral, sigues teniendo la extracción perfecta, que puedes utilizar para cualquier otra cosa. Aquí, bien. Ahora, lo que nos ocupa, me voy a situar en el grupo por capas, y aquí vamos a añadir un degradado. Ya le vamos a añadir ese toque de misterio, con esta capa. Voy a utilizar este degradado, que viene por defecto con Photoshop, y voy a cambiar este color. Haces clic aquí, color, y vamos a elegir un color azul, azul noche, aquí, todo lo oscuro que quieras, de todas formas, esto está en una capa independiente, y es editable en todo momento. Aquí. Aquí, afecto, y aquí voy a cambiar el estilo a radial. Lo voy a invertir, y la escala la voy a subir un poquito. A ver. Por ejemplo, hay 144, y ahora simplemente lo voy a empujar en la posición que quiero. Puedes elegir la posición que prefieras. ¿Ves? Esto lo puedes mover en cualquier momento. Yo lo voy a dejar en el centro. Quiero un trabajo mítico de esta fecha, y... Bueno, a mí me apetece. Yo creo que lo voy a dejar aquí. Así. Como os digo, es editable, y en cualquier momento lo podemos cambiar. Ahora vamos a enriquecer la silueta del árbol. Me voy a colocar en la capa del árbol, y voy a trabajar con formas. En este paquete que yo os dejé aquí, te vienes aquí a formas, bajas a herramienta, forma personalizada, y en este paquete hay un montón de formas que hacen referencia al tema. En primer lugar, con la D voy a restaurar los colores aquí, a blanco y negro, aquí, que el negro esté arriba como color frontal, y ahora sí vamos a elegir una de las formas. Yo voy a elegir esta, esta de aquí, mantengo presionada la tecla Shift para conservar las proporciones, aquí, y la voy a dejar por aquí. Clic derecho de ratón, rasterizo la capa. Aquí tengo la tumba, mirad que bien me ha quedado, ahí, y esta misma capa la voy a implicar. Con la tecla Alt presionada, aquí arrastro, y me la llevo al otro lado. Con Control T la voy a escalar en tamaño, aquí, ya sabes, mantén presionada la tecla Shift para conservar las proporciones, y la voy a voltear. Clic derecho de ratón, voltear, horizontal, aquí. Esta misma la voy a implicar, tecla Alt, aquí, Control T, la hago más pequeña, de nuevo la volteo, clic derecho de ratón, un volteo horizontal, aquí, así, y ahora voy a cambiar de forma. Voy a elegir, esta que tiene, la cruz que tiene el cuervo arriba, aquí, y me voy a poner en este lado, tecla Shift presionada, aquí, la voy a dejar, de este tamaño. Clic derecho de ratón, rasterizar capa, y la voy a mover, por aquí. Ahí, busca una posición donde, aquí, donde se vea el cuervo, a ver, no es que sea importante, pero bueno, un detalle más, ¿no? Y esta misma la vamos a duplicar, tecla Alt, presionada, y me la llevo para aquí, para este lado. Con Control T, la voy a voltear, clic derecho de ratón, voltear, horizontal. La voy a bajar aquí, y mira, ahí se ve bien el cuervo, y ahí lo dejamos. Bueno, pues en cuanto a la silueta, yo creo que ya, ya me voy por conforme, esto estará bien ya. Ahora toca el siguiente paso, vamos a trabajar en el texto. Te sitúas aquí arriba, capa vacía, coges la herramienta texto, la tipografía que te dejé, con el resto de los materiales, y 150 puntos puede estar bien, vamos a probar. Voy a cambiar el color aquí, para que lo veáis bien, un color cualquiera, no importa el color, porque le vamos a aplicar un estilo, te colocas ahí, clic y escribes el texto. Así. Bueno, este tamaño puede estar bien. Ahora, como os digo, le voy a aplicar un estilo. El texto, ahora mismo, es una capa de texto, en la que puedes escribir, lo que tú quieras, te puedes colocar por ahí, y escribir, borrar y poner, lo que te apetezca. Vamos a aplicarle un estilo de capa, que es lo que le va a dar, este aire, realmente terrorífico al trabajo. Lo veis aquí. Bueno, pero ahora, yo quisiera distorsionar esto, ponerle una escala, pero mira, con control T, lo que quiero hacer, es darle una perspectiva, pero veis que no me deja, no me deja, porque esto es una capa de texto editable. En este momento, ya no me hace falta, que sea editable, lo que voy a hacer, es una simple imagen, para ello, clic derecho de ratón, y rasterizo el texto. Ahora, ya tengo una imagen, con control T, si me deja, hacer este paso. Clic derecho de ratón, y perspectiva, aquí. Aquí ya, lo puedo mover, como yo quiera. Pongamos aquí, y ya le doy, un aire mucho, más apropiado. Esto es lo que yo quiero. Bien, con la V, herramienta mover, lo voy a, le voy a colocar aquí, en la posición que me interesa, aquí. Ahí, centradito. Y bien, ahora vamos a trabajar, le vamos a, vamos a iluminar, las tumbas, por detrás. Le vamos a poner aquí, este mismo estilo. Lo vamos a hacer, de una forma muy simple. Me voy a colocar, en la capa del degradado, capa vacía, la voy a remarcar, de un color, clic derecho de ratón, y la voy a marcar, de un color cualquiera, amarillo, es para no confundirnos. Y aquí, en principio, vamos a pintar, con un pincel, lo vais a ver, así, el pincel que sea, con dureza, 0%, el tamaño, no más de 68, porque le vamos a aplicar, el mismo estilo, y ya veis que esto, toma otras dimensiones. Bueno, pues vamos a pintar aquí, primero, en un color normal, sin aplicar el estilo, para que veáis, el efecto, por donde estoy pintando, por aquí, por ahí, por ahí. Bien, ahora, le aplico, el mismo estilo, que le apliqué al texto. Hago clic aquí, y aquí, viene la magia, ¿lo ves? Qué bonito quedó. Y como, qué poca cosa, ¿no? Si te parece que esto es poco, que quieres exagerar un poquito más, pues te das un par de toques más por ahí. Pero cuidadito, porque esto, ya lo veis, que crece muchísimo. Bueno, pues, una vez lo tengo, este último paso lo voy a borrar, control Z, o me voy a venir aquí, ahí, y un pasito atrás, y ya está. Hay que tener mucho cuidado, como os digo, al aplicar este estilo, con los pinceles, no hacerlo en un tamaño demasiado grande, porque luego te lo destrozan. Bueno, vamos a añadir aquí, un poquito más de luz, capa vacía, voy a, el módulo de, de esta capa va a ser, sobre exponer color, esto también lo voy a marcar, con un color aquí rojo, y así no nos equivocamos, aquí, y lo que vamos a hacer va a ser, con la tecla presionada, cojas un pincel aquí, que sale el gotero, elige un color de estos, aquí, y en este modo de, de sobre exponer color, vamos a pintar aquí, aquí, vamos a darle un poquito más de luz, por ejemplo aquí, que habrá, digamos para enriquecer un poquito, ahí, para iluminar un poquito más esa zona, ¿no? Y hacer una luz todavía más misteriosa, si cabe, ¿no? Aquí. así, yo lo voy a aumentar de tamaño, y por aquí, muy pincel. Y ya veis, con qué poquitos pasos, tenemos un resultado espectacular. trabajar con este tema, de las siluetas, que os va a dar mucho juego, aquí, creamos una silueta del árbol, pero puedes crear una silueta de cualquier otra cosa, puede ser un paisaje, pueden ser casas, incluso personas, y jugando con los degradados, el degradado, y el estilo que tenemos aquí, y los elementos propios del tema, podéis llegar a conseguir infinidad de resultados. El tema es amplio, da para muchísimo, tú trabaja las siluetas, ya verás que te van a dar mucho juego. Y nada más amigos, espero ver vuestros resultados, muchas gracias por la atención prestada, y no os olvidéis compartir el tutorial.